Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. El año pasado, cuando se anunció que Ariana Grande se había comprometido con su novio Dalton Gómez tan solo nueve meses después de que se revelara que estaban saliendo, los fans conmocionaron, pues ninguno se esperaba que la intérprete de Seven Rings avanzara tan rápido en su relación. Sin embargo, a muchos la noticia no les impresionó demasiado, debido a que después de la breve relación y compromiso que ella había mantenido tiempo atrás con el comediante Pete Davidson, creían que el asunto, de igual modo, en cualquier momento, sería reconsiderado por la estrella. Pero hoy, ¡chacachachán! ¿Qué creen? Acabamos de descubrir que, contrario a lo que todos estos escépticos pensaban, el anuncio de los tórtolos era completamente serio. Y es que hace solo unas horas, distintos medios internacionales acaban de difundir que Ariana Grande y Dalton Gómez han contraído oficialmente matrimonio. Sí, ellos se casaron. Fue algo pequeño e íntimo, con la presencia de menos de 20 personas. La habitación estaba tan feliz y llena de amor, la pareja y ambas familias no podrían estar más felices. Ha confirmado el representante de la estrella en exclusiva a un reconocido portal. La ganadora del Grammy, Gómez, se casaron en su casa en Montecito, California. Según los informes, no hubo una ceremonia formal estructurada. Y como hemos dicho, acompañándolos, solo estaban unos pocos invitados, lo cual se apega a la norma de seguridad y distancia social aún vigente por la pandemia. Hasta el momento, se desconoce si el evento será la única celebración que realizará la pareja o si es que están planeando una lujosa secuela de bodas en el futuro. La entrenadora de The Boys y su ahora esposo, quien se desempeña como agente de bienes raíces, comenzaron a salir en enero del 2020. En ese entonces, fueron vistos en una extraña cita nocturna en Los Ángeles. Sin embargo, tras trascender su reunión, la chica prefirió no hacer declaraciones al respecto y mantuvo las cosas fuera del centro de atención. Grande compartió una colección de fotos personales con Gómez a principios de abril, unas románticas instantáneas que subtituló con la frase, Mi corazón, mi persona. Muchas gracias por ser tú. Sin embargo, la relación no se hizo oficial, sino hasta mayo, cuando él tuvo un pequeño cameo en el video musical de la canción de ella con Justin Bieber, Stop With You. Tras este avistamiento, más específicamente en junio, la chica comenzó a lanzar numerosas fotos de ambos en Instagram. Pero, como hemos citado, la gran sorpresa llegó en diciembre, cuando Grande anunció su compromiso con Gómez, publicando una foto de su anillo de compromiso junto con la leyenda. Para siempre y hasta la eternidad. Al respecto, fuentes informaron, Ariana y Dalton no podrían estar más contentos. Este es un momento feliz para ellos. Sus respectivas familias también están muy emocionadas. Los allegados y seres queridos de Ari aprueban su decisión. Todos aman a Dalton. Él es genial para Ari. Esta etapa de su vida ha sido muy tranquila y sin incidentes en el buen sentido. Así que todos están muy felices de que se case con Dalton, dijeron los informantes en ese momento. Por lo que han comentado algunos allegados a la intérprete, la relación de la pareja se volvió seria mientras estaban en cuarentena, ya que los chicos comenzaron a vivir juntos en la casa que ella posee en la ciudad de Nueva York en medio de la pandemia. Por esta misma razón, este año, cuando Gómez finalmente tuvo que regresar a Los Ángeles por su trabajo y Grande, comenzó a verse obligada a viajar constantemente. Para unirse a él en la costa oeste, ambos se percataron que las cosas se estaban volviendo difíciles. Así que decidieron arriesgarse. A raíz de la pandemia, muchísimas parejas han tenido que modificar sus planes de boda. Se estima que la gran mayoría tuvo que reposicionar la fecha de su enlace. Así que quizás Grande y Gómez justo ahora estén organizando lo que muy probablemente será la boda más famosa del año. Porque claro, obviamente ella tiene acceso a los mejores diseñadores, opciones de lugares, comida y más. Sin embargo, bueno, esto aún es un veremos. Lo que sí es un hecho es que hoy una de nuestras consentirazas se ha salido oficialmente del club de las solteras codiciadas. Y todos esperamos que sea sumamente feliz. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.